Y te digo, más o menos 20 días, 15, supuestamente por lo que sabíamos, se inauguraba el 25, es lo único que escuché, pero parece que van un poquito atrasados. ¿La manzana estaba en venta? Sí, es más, el cartel de venta está del otro lado, es un cartel negro grande que lo tiene una inmobiliaria. ¿Qué te parece que se instale en un parque de diversiones? Genial, bárbaro, o sea que no sé quién se puede oponer a un parque de diversiones, pero bueno, no sé, veremos después, se hace mucho ruido. No, a mí me parece lo más bien, perfecto, porque antes había un basural y ahora por lo menos tenemos limpio, así que, y un parque de diversiones, si es familiar como nos dicen, que va a ser familiar y va a ser todo para la familia y vuelvo a repetir, perdón, pero como es, a mí me parece bien. Así que, también comentan de que van a ser cuatro meses y después que va a venir otra cosa, pero por el momento a mí no me molesta en absoluto. O sea, puede ser un alquiler entonces solamente por el verano. Sí, sí, solamente por cuatro meses, decían, lo que yo sé y lo que estoy enterada es eso. ¿Han talado los árboles que había en esta manzana? Sí, eso fue la lástima, pero bueno, es un basural lo que estaba, así que es un basural, entonces no. Pero el lote continúa a la venta, digamos. El lote está a la venta, exacto. Mirá, el parque está bien, lo que pasa es que vamos a sufrir los vecinos. Yo te imaginas que me levanto a las dos de la mañana para trabajar y esto a las dos de la mañana va a ser un viva la pepa. Está bien que se diviertan, es la temporada, lo acepto, pero creo que hay que pensar más en los vecinos y no tanto en la plata que puedan llegar a ganar ciertos empresarios que vienen para la temporada y que no aportan nada más de plata durante la vida. ¿Usted se enteró de quiénes son los propietarios del lugar? Si eso está en alquiler o venta. No, 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 ni me interesa tampoco. Lo que pasa es que el que tendría que actuar sería la municipalidad, el gobierno municipal para ver qué va a pasar. Que piensen alguna vez en los vecinos. Incluso no se sabe, digamos, si cumple con los requisitos de seguridad para la habilitación. Pero aparte de eso, es una zona residencial. ¿De qué sirve? Mandamos notas. El que hace el, ¿cómo se llama? El O. Guzmán de acá de Martel Plata dijo que hay que esperar que hagan las cosas y después actuar. O sea, en vez de prevenir, después que está hecho. O sea, es como los bomberos, llegan cuando el incendio ya ha terminado. Entonces no sirve. Bueno, yo estoy pegado a la vereda de enfrente. Es la primera vez que veo más de 50 años que ponen algo acá. Porque nunca, todos los aprendimientos que hubo, todos los proyectos que hubo, nunca se concretaron. Y este, ni bien limpiaron todo el terreno, los desmalezaron, bueno, talaron los árboles. Ya empezaron a construir lo que se nota, que es un parque de diversiones. Pero lo que ningún vecino sabe, quién es el dueño, quiénes son los dueños. Y si están habilitados por la municipalidad o no. Hoy pudimos hablar con Inspección General y nos contaron que pertenecía a la delegación del puerto. ¿Se han comunicado? No, no. Que yo sepa, no. Porque algunos vecinos, o sea, todavía estamos como desparramados, no estamos unidos. Pero algunos vecinos, sabía yo que pasaron una hoja como para firmar en desacuerdo. Pero no podemos, otros nos dicen que no podemos estar en desacuerdo de algo que todavía no está armado. No sabemos si va a tener ruidos molestos, no sabemos nada hasta que no esté armado. Lo que nos preocupa es que se construya un parque de diversiones frente a un colegio municipal allá a la esquina. Y frente a otro colegio de chicos diferenciales acá enfrente.